Somos el equipo de profesionales del Hospital Universitario de Navarra, que vamos a acompañarte en todo tu proceso quirúrgico. La visualización de este vídeo te dará información del recorrido que vas a hacer y te puede ayudar a disminuir la incertidumbre, la ansiedad y el estrés que conlleva este proceso. El equipo de profesionales que te atenderá programará una serie de cuidados que te ayudarán a prepararte, tanto física como emocionalmente, para afrontar la intervención, prevenir complicaciones y reducir el tiempo de permanencia en el hospital. En la consulta del especialista, el cirujano te dará toda la información necesaria acerca de los detalles de tu intervención y realizarás la firma del consentimiento informado. Desde la consulta enfermera, se te informará sobre todas las pruebas y autocuidados que son necesarios antes de la intervención. Es necesario que mantengas un buen estado nutricional previo, evites hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco y también realices ejercicio físico moderado antes de tu ingreso. Tras la consulta con el cirujano y la enfermera, recibirás una cita desde el servicio de anestesia. La consulta podrá ser telefónica o presencial. A veces, y según la especialidad, también podrán ser el mismo día. Primero serás valorado en la consulta de la enfermera de anestesia. Te realizarán una serie de preguntas y te tomarán las constantes. Después, pasarás con el anestesista. Te revisarán tus antecedentes personales, te valorarán los resultados obtenidos de las pruebas solicitadas y, si fuera necesario, te solicitarán alguna prueba complementaria más. También firmarás el consentimiento para la anestesia. Si todo está correcto, te llamarán por teléfono para confirmar la programación de tu cirugía, si es posible, con una semana de antelación. El día del ingreso te dirigirás al servicio de admisión, donde se te colocará una pulsera identificativa. Gracias a ella, tus allegados podrán saber en tiempo real en qué punto está el proceso de tu intervención. No te preocupes, se te dará toda la información en el momento del ingreso. Cuando llegues a la unidad, comprobaremos tus datos de identificación. Si tienes pendiente la entrega de algún documento, es el momento de hacerlo. Puede ser un consentimiento, una analítica, un informe... En todo momento, el personal sanitario trabajará para que te sientas seguro durante tu estancia. Una vez en la habitación, te daremos consejos y recomendaciones para que tu estancia en el hospital sea más confortable y segura. Además, te indicaremos cómo va a ser la preparación previa a tu traslado a quirófano. La enfermera, tras presentarse, comprobará nuevamente tus datos de identidad y te realizará varias preguntas para asegurarse que todo está listo para la intervención. Te valorará, te tomará constantes y te hará recomendaciones para favorecer tu recuperación. Se te informará del orden en el que te van a trasladar a quirófano. A veces, puede variar según las necesidades de la programación quirúrgica. A tu acompañante, se le dirá dónde debe esperar hasta que finalice la intervención y recibirá información si así lo deseas. Le solicitaremos su número de teléfono. Lo que verás en este recorrido puede ser distinto del que vayas a hacer, pero te servirá para hacerte una idea de los pasos hasta llegar al quirófano. El celador te llevará en tu cama, hasta la entrada del área quirúrgica. Notarás ruidos, gente a tu alrededor, a veces algún roce, pero el celador que te acompaña sabe cómo tiene que hacerlo para que el traslado sea lo menos molesto posible. A la entrada del área quirúrgica, te despedirás de tus acompañantes. Ellos podrán quedarse en la sala de espera de familiares. No te preocupes. Recibirán información de tu estado a través de la app que se han podido descargar en su móvil. Y también estará en el panel informativo situado en la sala. El celador te dejará en la sala de espera de pacientes. Allí, el anestesista responsable junto con la enfermera te saludarán y te harán una serie de preguntas que son imprescindibles confirmar por tu seguridad. Después, la auxiliar de enfermería te pondrá un gorro necesario para entrar al quirófano. Estarás en esta sala hasta que esté todo preparado. Es en ese momento cuando te pasarán de tu cama a la mesa quirúrgica. Es un poco más dura, estrecha e incómoda. No te preocupes, te ayudaremos a pasar. Ya en ella te trasladarán al quirófano. También te pondremos muchos cables. Es para vigilar en todo momento tu ritmo cardíaco, respiración, tensión. Todo necesario para tu seguridad. Si la cirugía es menor, no estarás anestesiado. El ambiente será relajado para que estés tranquilo. Si la cirugía es mayor, el anestesista te dormirá. Te pedirá que pienses en imágenes agradables. Y sin darte cuenta, abrirás los ojos. Puede ser que te despiertes en el propio quirófano o bien en la sala de reanimación postanestésica. En esta sala, permanecerás unas horas hasta estabilizarte. O según el tipo de intervención, podrás llegar a pasar algún día si fuera necesario. Es posible que te encuentres desorientado y dolorido. El equipo de la sala velará por ti y tratará tu dolor junto al anestesista responsable de la misma. Si la estancia en reanimación quirúrgica va a ser hasta el día siguiente, un familiar podrá pasar a verte. Una vez el anestesista de sala, tu médico responsable, nos dé el alta, avisaremos a la enfermería de planta y nuestro celador te llevará de nuevo a tu habitación. Aquí habrá terminado tu viaje en el área quirúrgica. Te deseamos una pronta recuperación.